¿Cuál es la historia del 84? La primera persona que muchas personas nos acordamos cuando un gurú lo dañó el samudio porque fue un crimen de odio. Esa es lesbiana. La muerte de ella generó el primer colectivo lésbico femenista en Chile que se llamaba yuqueleno, que significa la alegría de ser. Ella era alegre de ser. Mirar por el rabillo no es vivir en paz. Las botas no se acercan y sonrisas en el bar. Las calles están locas, alguien vienete a buscar. Ayuquelen. Ayuquelen. Pecho de fácil candore. Una flor juventud en la boca. Los celos hacen horrores. Pero esconderse, tú ni loca. Sonríe despreocupada. Un brindis, tu cumpleaños. Ayuquelen. Ayuquelen, tu pecho gritaba. Ay, su puño me hace daño. Ayuquelen. Oh, 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 oh. Ayuquelen. 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 Corre, mónica. Que te vienen a arrastrar El odio te llevará Jaquemate a sangrar Vuelan los fragmentos La alegría desea La gloria salió corriendo En la calle me quedé Ayúkele 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 Ayúkele